No sabemos nosotros si afecta al sistema universitario, de lo que uno ha podido observar, aparentemente afectaría algunas cuestiones de infraestructura, no sabemos bien si al sistema universitario. Sí, el problema nuestro que tenemos es básicamente que el presupuesto es un presupuesto reconducido y estamos lejos de un presupuesto actual que nos permitiría, en cierta manera, poder llegar al cierre del ejercicio 2022. Pero estamos muy esperanzados en lo que va a pasar en Hurlingan, creo que va a haber buenas medidas tomadas para el sistema universitario y supuestamente, quizás también, cuál sería el presupuesto 2023 para el sistema universitario. Por lo menos nosotros, en la semana pasada, hemos recibido lo que sería incremento salarial del año 2021. Todavía no lo hemos incorporado al presupuesto, lo vamos a incorporar ahora, unos 940 millones de pesos. Y estamos viendo qué pasa con las partidas de funcionamiento que se han logrado normalizar, está en el mes de julio atrasado, no contamos agosto todavía, y con eso nosotros estaríamos más o menos solucionando la diaria de nuestra universidad. No obstante, necesitamos tener más certeza hacia fin de año para poder cerrar los balances anuales. ¿Tuvo su impacto, por ejemplo, recién lo decía el secretario de Bienestar, en la posibilidad de otorgar más becas, por ejemplo, a estudiantes? Claro. Nosotros, en un primer momento, se hablaba de que a la Universidad de Río Cuarto, el presupuesto 2022, si se aprobaba por Cámara de Diputados, era más o menos 5.000 millones de pesos. O sea, nosotros tenemos como reglamentado que el 2% del presupuesto total se destina a becas. O sea, estábamos hablando de unos 100 millones de pesos destinados a becas. Al no tener ese presupuesto y tener un presupuesto reconducido, se hace sobre el 2% del 2021, que es mucho más bajo que el presupuesto que realmente deberíamos tener hoy para la distribución de becas. Realmente uno, por ahí, pretendería que a quienes le corresponde la toma de decisiones en estas cuestiones de presupuesto, den certeza a quienes estamos dentro del ámbito de un sinnúmero de instituciones, porque después los problemas son difíciles. En la reunión del CIN de la próxima semana, profe, ¿esperan alguna medida en relación a lo coyuntural, más allá de discutir los lineamientos del presupuesto 2023? Sí, estamos convencidos porque ya estamos manejando esa información. Va a haber una serie de anuncios sobre cómo nosotros vamos a continuar hacia el futuro y quizás, posiblemente también, el presupuesto del sistema universitario para el año 2023. ¡Gracias!